El Secretario de Seguridad de Amazonia quería preguntar también por otra información que circuló en las últimas horas sobre el alejamiento del Adilado Aceves de la Agencia de Seguridad Vial. ¿Quién nos puede contar? Así es. El día de hoy he receptado la renuncia a su cargo y lógicamente con mucha tristeza porque lo que debo reconocer es que los trabajos realizados por el señor Aceves son impecables. Una persona que realmente tiene conocimiento en lo que es la materia y trabajos impecables. Pero bueno, dentro de toda la reestructuración y alguna de las políticas lo que llevaron es al alejamiento. ¿Y esta reestructuración en qué refiere? Yo soy uno de los mayores generadores y defensores de que el Estado tiene que ser chico y consolidado y no un Estado grande y bobo como en muchos casos se muestran. Y que las estructuras tienen que ser realmente específicas y no tienen que existir estructuras espejo porque lo que nos genera es doble costo. Es por eso que he tomado la determinación de que en la estructura de la Secretaría ya no exista más la Agencia Provincial de Seguridad Vial en forma autónoma, como una estructura autónoma. Sino que la misma dependa de lo que es la Jefatura de Policía, atento a que el resguardo que tienen ellos es con respecto a las rutas provinciales y la seguridad vial en la misma. Y para todo esto, fíjense que las multas que realiza la Agencia están realizadas por policías. O sea, a la Agencia Provincial de Seguridad Vial yo le tengo que inyectar la participación de policías para que pueda realizar su cometido. Y muchas veces en un trabajo que no va mancomunado con las políticas preventivas de seguridad que queremos aplicar. Creo que con esto lo que vamos a establecer es muchísima más eficiencia en lo que es el trabajo de cada uno. Es decir que la salida de Azeves tiene que ver con esta reestructuración, con achicar los costos del Estado. Y que la agencia como tal, como la conocemos hasta hoy, va a ser absorbida por la fuerza policial. Sí, en realidad la salida tiene que ver con una determinación de Azeves. La decisión, lógicamente, la toma él. Yo lo lamento a la decisión. Lo vuelvo a repetir y lo digo con total honestidad. Lógicamente que yo al modificarle cuál era la estructura, por ahí le generó un distanciamiento o los tiempos de él ya estaban superados. ¿Quién asumiría en su lugar? No, la semana que viene nosotros vamos a estar designando a la persona que va a asumir. Que lógicamente va a pertenecer a la fuerza policial. Un policía. Sí. Bien. Había un proyecto de ley que tenía que ver con darle a esta agencia justamente la autoridad para poder aplicar infracciones porque no la tenía en la ruta. Esa ley quedaría desafectada, digamos. ¿Sigue siendo la policía la que tiene ese poder? Es que va a seguir, es que yo entiendo que tiene que seguir siendo así de esta manera. Es por eso que nosotros fíjese que estamos firmando convenios con todas las municipalidades como para que ese trabajo que se viene realizando, que es parte del trabajo preventivo y de control, que es el de poner infracciones, un porcentaje de eso venga a lo que es la fuerza policial por el esfuerzo que se viene realizando. Hablando de la estructura del Estado, cuando estaba el Ministerio de Gobierno y Seguridad se dijo, al final se anuncian ajustes y resulta que se crea un área de seguridad aparte, como diciendo se agranda la estructura. Pero usted me dice que en lo que era la estructura de seguridad usted está haciendo un nuevo organigrama que va a achicar la cantidad de cargos, por ejemplo. Sí, por supuesto. La cantidad de cargos se achica, la estructura se achica, fundamentalmente quitando todos estos espejos que existían. ¿Hay más áreas como la de Avial, por ejemplo? No, porque en realidad lo que estamos haciendo es quitándole toda la superestructura que tiene por ahí la Agencia Provincial de Seguridad Vial e inyectándola dentro de lo que es la policía, reforzando también cuestiones mismas de la policía que necesitaba reforzarse. Es lo mismo, nosotros hemos desarmado distintas direcciones generales que teníamos, porque lo que entendemos es que por ahí se estaban dando situaciones de espejo. Dos personas haciendo el mismo trabajo en distintas áreas. No valía la pena. Y creo que de esta manera no solo generamos un ahorro, sino que fundamentalmente lo que generamos es un orden. Y si existe un orden, va a ser más eficiente todavía el trabajo que se va a realizar.